Al usar una computadora con el sistema operativo Windows 10, puede que algunas veces tengamos que trabajar y ser productivos, pero otras veces solo queramos divertirnos. Hay una variedad de aplicaciones que podemos usar según lo que tengamos que hacer. Algunas vienen instaladas previamente en la computadora, como la calculadora o el bloc de notas. Pero también puedes instalar nuevas aplicaciones. Con Windows 10, puedes buscar e instalar aplicaciones de Microsoft Store. Abramos la aplicación Microsoft Store. Podemos encontrarla en el menú Inicio. Si no está ahí, escribe el nombre en el cuadro de búsqueda. Las aplicaciones están en la sección de aplicaciones de la tienda. Piensa en las aplicaciones como herramientas que entran en diferentes categorías. Las aplicaciones destacadas aparecen en la parte superior. Hay aplicaciones más vendidas. Principales aplicaciones gratuitas y de pago. Aplicaciones de temporada, etc. En la parte inferior, puedes filtrar las aplicaciones por categoría. Buscas una aplicación para ver deportes o mantenerte al día con tus equipos favoritos, puedes encontrarla en la categoría de deportes. Si quieres una aplicación para gestionar tus libros o hacer un seguimiento de tu portafolio, podrás encontrarla en la categoría de finanzas personales. Por ejemplo, Microsoft Whiteboard es una aplicación que necesito para trabajar. Para instalarla en la computadora, simplemente hago clic en la aplicación y, en su página, hago clic en Obtener. Desde ahí, se descargará e instalará la aplicación en mi computadora. Y entonces, estaré listo para trabajar. Ciertos tipos de archivos requieren cierto tipo de aplicaciones para abrirlos. Observa que cuando intentas abrir un archivo de texto y seleccionas Abrir con, aparece un puñado de aplicaciones de edición de texto para elegir. Si tenemos una foto y seleccionamos Abrir con, se nos presentan varias aplicaciones para seleccionar, para poder ver o editar la foto. La selección de Abrir con será diferente según el archivo que desees abrir. Una vez que te familiarices con los tipos de aplicaciones que puedes utilizar en tu computadora, siempre tendrás las herramientas que necesitas para realizar las tareas. Gracias por ver el video.